Dándose levemente los casos, por lo menos los que llegan al hospital, tanto en menores de 5 años como en mayores de 5 años, pero no ha llegado todavía a colapsar o a saturarse el servicio de pediatría ni tampoco los servicios donde se puedan internar pacientes adultos. En la última semana un ligero ascenso, pero bueno, eso ha sido hasta la anterior semana. Veremos en estas últimas semanas, como les decía también, las temperaturas influyen mucho, que coadyuvadas con la calidad del aire, que es mala, pueden aumentar los casos y que en el caso del hospital, bueno, llegan a internarse muchos pacientitos cuando se llegan a complicar. Las recomendaciones para evitar la propagación de más resfríos, iras y neumonías es de ventilar las habitaciones en caso de haber tenido algún cuadro respiratorio, el uso de barbijo constante, evitar el saludo con contacto directo de familiares y amigos. A los padres de familia se les recomienda no llevar a la escuela a los niños que están con resfríos para evitar cualquier tipo de propagación, el correcto lavado de manos constante y el alcohol en gel para desinfectar cualquier espacio además de las manos.